Las calles de nuestro país se iluminan por las antorchas, por cierto una tradición que tiene es una historia que se remonta de mucho tiempo atrás y nosotros a continuación le presentamos un poco de esto. Cuando el reloj marcaba las 11 horas del 15 de septiembre de 1821, tras una reunión convocada por el brigadier Gavino Gainza, los representantes del gobierno de aquel entonces, la Municipalidad, Iglesia Católica, Universidad de San Carlos, Consejo Económico y otros grupos se reunieron para aprobar la Declaración de Independencia, una recreación de ese día se observa en el Museo de Historia de la Zona 1. El acta de independencia salió de Guatemala y se fue a Comayagua, Honduras, San Salvador, a San Miguel, a León, a Granada, hasta llegar a Cartago, en Costa Rica, donde quienes la llevaban informaban que había una separación del gobierno español. Y para recordar ese trayecto, en el siglo XX se inició con la tradición de llevar la antorcha a cada rincón del país, pero en el siglo XIX ya se había iniciado con el desfile militar y celebrar la independencia patria. En la actualidad, diferentes establecimientos públicos y privados acuden al monumento a los próceres de la independencia, ubicado en el obelisco, para trasladar el fuego patrio. La antorcha es el símbolo de la libertad. Es llevado por niños, niñas, jóvenes y adultos para recorrer cada rincón y culminar en los establecimientos educativos o empresas de destino, donde el fuego patrio iluminará las actividades de independencia que recuerdan la libertad de Guatemala.